Hoy Venezuela se tiene que sentir satisfecha, alegre y contento. Todos los venezolanos tenemos que sentirnos contentos con lo que sucedió ayer. Ayer fue una demostración más de la democracia que tenemos nosotros como demócratas, los partidos políticos. Porque hay que mencionarlo, hay que decir, nosotros somos demócratas. De eso, del lado del frente, de la acera del frente, somos los que son autoritarios. Nicolás Maduro quiso hacer algo que no le salió bien. Y ayer por todo lo que hicieron ellos, por todos los acosos psicológicos, verbales, personales que hicieron contra nuestros diputados, los diputados salieron a hacer el trabajo. A hacer el trabajo de nombrar de nuevo la directiva de la Asamblea Nacional. Y por eso nosotros los venezolanos tenemos que sentirnos orgullosos de nuestros diputados que ayer cumplieron una exclusión que fue encomendada por el pueblo. Encomendada por el pueblo para que se ejerciese como tal. Ayer empezaron a crear unas matrices de opinión y a jugarles de nuevo a la psicología inversa. Esta vez a la fuerza. Y nosotros no podemos hacer mella de todo lo que está pasando. Aquí la única Asamblea Nacional que existe es la que preside nuestro presidente Juan Gerardo Guaidó. Es la única, no hay otra, porque es la constitución, es la constitucional que existe. Y nosotros no podemos dar la espalda de lo que está pasando en Venezuela. Hoy en día una demostración más de parte del chavismo a querer arregatar a la fuerza lo que está constituido, lo que constituyó el pueblo. Y nosotros no lo podemos perder. Aparte de eso, la democracia se construye con partidos políticos. Ayer lo que dijo el presidente Juan Guaidó no fue otra cosa que nos unamos, que tengamos esa valentía de entender que hay partidos, que hay fuerza, pero la fuerza la vamos a tener entre todos, que tenemos que caminar juntos para que tengamos una respuesta. Y esa respuesta la podemos tener entre todos. Venezuela la construye y la dedican todos nosotros, todos los partidos políticos, que hacemos vida dentro de la mesa de la unidad. Aquellos diputados que se fueron y creyeron y pretendieron hacer muchas cosas que no está de ir, 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 que no está de ir fuera de la Constitución. El día de mañana le cobrará, la historia le cobrará todo lo que ellos están haciendo. Y nosotros no podemos seguir permitiendo que esto siga sucediendo. Las matrices de opinión que está generando el chavismo, nosotros no podemos hacernos pecos y seguir difundiendo esas matrices de opinión. Aquí existe una sola Asamblea Nacional, igual que en el pico se llama Juan Gerardo Guaidó, el parcial del costo internacional de la República Bolívar de Venezuela. Para el portal informativo de Becayo, Valencia reportó Pedro Garos.